Bueno, ¿qué decir de Desiderio Vaquerizo? Gilel me comentaba esta semana que, a ver, si damos muchos datos, ¿no? Cualquiera puede encontrar los datos de este catedrático, doctor de la Universidad de Córdoba, novelista, arqueólogo, pero merece la pena desde luego presentarlo y decir algo más, ¿no? Porque ha sido también director de unos seminarios que tuvieron un éxito importantísimo como fomelaria, ¿verdad? Esperanza, caro de la barrera, donde coincidió con él, me lo comentaba también esta semana, además de haber sido alumna de Desiderio Vaquerizo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, que yo la considero mía todavía. Terminé la universidad en la facultad en el año 98, pero sigue siendo algo que quienes hemos pasado por ese edificio de la plaza del Cardenal Salazar seguimos considerándola un poquito nuestra. Y desde el punto de vista docente ha coordinado, pues, muchísimos trabajos de máster, de doctorado universitario, también, por otro lado, ha coordinado durante un tiempo desde el Secretariado de Estudios Propios de la Universidad de Córdoba, aquella Universidad de Verano, Córdoba, que también tuvo un éxito importantísimo. Pero estamos en la Feria del Libro y más allá de hablar de historia, de hablar de arqueología, que también nos vamos a centrar en la literatura, en lo que ha supuesto para este arqueólogo que trabaja y que vive en la provincia de Córdoba el mundo literario. Nos decía que ahora lo tiene quizás algo abandonado, pero, Desiderio Vaquerizo, muy buenas tardes y bienvenido a Palma del Río en primer lugar. Buenas tardes. Y, como apuntábamos, el hecho de que la literatura se pueda utilizar también como difusión de la historia de la arqueología es algo que le ha podido llevar, digamos, a adentrarse en el mundo también de la ficción. Indudablemente. Yo elegí la arqueología en su momento, yo creo que se oye perfectamente, elegí la arqueología en su momento porque lo que me interesaba, por encima de todo, era indagar en el alma humana. A mí me interesaban los pliegues del alma humana, saber por qué el ser humano a lo largo de la historia ha hecho determinadas cosas o ha dejado de hacerlas e interpretarlas no solo desde el punto de vista de lo material, sino también y fundamentalmente desde el punto de vista de la ideología. Entonces, la novela surgió como una extensión natural de todo eso porque la investigación científica es muy encorsetada, te limita muchísimo porque no te puedes permitir determinadas licencias, no puedes fabular. Bajo ningún concepto. Mientras que la novela o cualquier relato de ficción te permite crear universos paralelos. Y como en el fondo a mí, insisto, lo que me interesa es el ser humano, bueno, pues he ido eligiendo temas y épocas que me permitían acercarme al ser humano desde otra perspectiva y desde otras épocas. Y bueno, pues ha sido un disfrute enorme. Y por otra parte, tengo la enorme suerte o existe, digamos, en el aspecto positivo de que el público que lee novela y el público que lee ficción en general es mucho más amable y mucho más, como digamos, cariñoso, empático y receptivo que el público científico. En el mundo científico, el hacha está siempre levantada para caerte directamente sobre el cuello, ¿no? En el mundo de la novela, si consigues llegarle a la gente, se crea una corriente de comunicación, se crea un milagro que hace que, de alguna manera, cualquier persona que te esté leyendo en cualquier lugar del mundo esté comunicando contigo porque se está emocionando contigo. Y eso es enorme. ¿El árbol del pan cómo surge? Porque ahí se mezcla la época romana, la Córdoba romana del siglo I, ¿verdad?, con una historia muy personal de un arqueólogo. Digamos que se mezcla el pasado con el presente y, de esta forma, yo me atrevo a decir que los cordobeses, y no solo los cordobeses, sino todos los que han leído esta novela que se publicó en el año 2004, han podido conocer también un poquito mejor aquella parte de la historia a través de esta ficción y de este mundo novelado. De hecho, me siguen preguntando, ella habla de la que fue mi primera novela, que la van a tener ustedes en biblioteca, en la biblioteca, si quieren acceder a ella. Es la primera y, bueno, pues la verdad es que he evolucionado mucho desde entonces para acá, pero, bueno, tiene su interés. Es una novela que centré en la Córdoba romana, efectivamente, y surgió de encargo. Tiene su anécdota porque en aquellos años se había publicado la guía arqueológica de Córdoba con la editorial Plurabel, que tuvo un éxito extraordinario. Y que es el libro de cabecera para cualquier arqueólogo. Se vendieron muchísimos miles de ejemplares y el editor, un día, tomando un café con él, justo antes de vacaciones de verano, me dijo, pues ahora lo que falta es una novela sobre la Córdoba romana y deberías escribirla tú. Y yo le dije, pues yo, ¿cómo voy a escribir novela? Yo desde que era joven no he vuelto a escribir nada de ficción ni nada que se le parezca. Sí, sí, yo te guío, te enseño, tú llévate el ordenador a vacaciones e inténtalo. Y, bueno, pues me fui de vacaciones, me llevé el ordenador, lo intenté y así surgió el árbol del pan. Y es, efectivamente, una historia que transcurre a caballo entre la época actual y la época antigua. De hecho, en Córdoba me siguen preguntando muchas veces todavía, porque recientemente se ha encontrado un conjunto funerario en la zona de Lepanto, que es donde yo ubico el hallazgo de la tumba monumental que da origen a la novela, y me dicen que si esa tumba se corresponde con la de la novela. No, hay una parte de ficción, pero yo tiré de datos arqueológicos reales. Y el libro tiene su interés, es un libro muy poético, que plantea, es un juego permanente entre contrarios, entre eros y tánatos, entre olvido y memoria, porque el profesor enferma de Alzheimer, entre esa serie de cuestiones que conforman la vida y que permanecen a lo largo de los siglos. La vida, la muerte, los ritos funerarios, que para usted han supuesto, a lo largo de su trayectoria profesional, ¿verdad?, pues muchas horas de dedicación, de estudio con esa temática. He leído algo que me parece interesante, que lo ha dicho en alguna entrevista, los arqueólogos vivimos de la tierra, de esa, en la que al final acabamos todos. Quizá al resto de los mortales, que no somos arqueólogos, esto se nos olvida más. Pues supongo que sí, pero eso porque vivimos en una sociedad que ha demonizado la muerte. Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, ocultamos la muerte. Hasta hace 20 años, y aquí hay personas que probablemente lo recordarán, la muerte se vivía en casa y se celebraba en casa. Los velatorios eran en casa, todo el ritual estaba perfectamente normalizado, se sabía quién era la persona encargada de amortajar, se sabía quién debía hacer la comida, quién traía las sillas para el velatorio, y todo el ritual estaba diseñado para, por un lado, conjurar el dolor, aceptar la pérdida y también proyectar socialmente el truncamiento que suponía la muerte de esa persona y medir, a través del impacto que provocaba esa muerte, el nivel de integración de la familia o de éxito social de la familia en el grupo. Entonces, hoy por hoy la muerte ya se lleva a los sanatorios y la ocultamos. En una paradoja extrañísima, porque si ponemos los telediarios, los telediarios a diario están llenos de muerte. Es decir, parece que en el mundo solo ocurren desgracias y nos están permanentemente metiendo en el plato de sopa los cadáveres destrozados, las enfermedades, los asesinatos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, cuando llega nuestra muerte o la del entorno, la ocultamos. ¿Y eso por qué? Pues porque vivimos en una sociedad absolutamente donista, vivimos en una sociedad epicúrea en la que se nos ha impuesto la idea que debemos solamente disfrutar. Y la muerte, como no la entendemos, produce desasosiego, produce cierto miedo y a quien más y a quien menos, como no sabemos a dónde vamos, pues nos da reparo. Entonces, es una cosa a eliminar. Eliminémosla de nuestras vidas porque no es nada placentero. Y se nos olvida que vivimos porque tenemos que morir. Si no, no existiría la vida. ¿Y cómo la entiende un arqueólogo como usted? La muerte, como algo natural, algo absolutamente natural. La vida, el árbol del pan empieza con una frase que todavía recuerdo, que dice algo así como que la vida no es sino el sucederse de la muerte. Para un arqueólogo, evidentemente, si no muriéramos, no existiría la arqueología porque nosotros nos dedicamos a las sociedades del pasado, a las sociedades que generaron otras culturas antes que nosotros. Y lo podemos hacer sobre ciudades, sobre otro tipo de asentamientos, pero cuando trabajamos sobre el mundo funerario, aparte de hacerlo con muchísimo respeto, digamos, lo hacemos con algo muy especial porque cuando las tumbas nos llegan intactas se convierten en ventanas directas al pasado. Es decir, cuando una tumba la encontramos intacta nos da información de primera mano porque está tal como la dejaron las personas que en un momento determinado la conformaron. Y hay que tratar siempre de ver más allá porque en la arqueología lo más difícil de recrear siempre es lo inmanente, lo que no se ve. Es decir, por qué un cadáver se colocó de determinada manera, cuáles fueron las ofrendas, qué ritos se celebraban alrededor, si hay una escatología concreta, por ejemplo, algo que no suele pasar desapercibido, que es la necromancia, las maldiciones, el hecho de que no todos los muertos son tratados igual, ni en todas las épocas. Por ejemplo, una de las cosas en las que estamos trabajando mucho en estos últimos años son los muertos anómalos. Es decir, las sepulturas anómalas, sepulturas que generalmente documentan un tipo de rito que nos habla de personas que vivieron o murieron de forma diferente. Y con mucha frecuencia encontramos que esas personas que fueron enterradas de forma distinta son o bien enfermos mentales o bien personas que padecieron enfermedades muy concretas, como lepra, como tuberculosis, como cánceres muy agresivos, que lo que le llevó a provocar un miedo entre sus congéneres. Eso hizo que fueran excluidos en vida y había que excluirlos también en muerte. ¿Cómo se hace? Pues porque son muertos a los que se les tenía muchísimo miedo. Entonces, se les entierra boca abajo, se les corta los pies, se les corta la cabeza, depende. Y, sobre todo, se aseguran que no vuelvan a la vida, porque son lo que los franceses llaman «jambénant», es el principio de los zombies, son los muertos no muertos, los muertos que pueden volver a la vida. Y hay que conjurarlos, porque vuelven siempre para vengarse. Se sorprenderían si les leyera algún texto antiguo en el que se describen los fantasmas. Los fantasmas, viejos, con barbas, cargados de cadenas, con una túnica blanca. Ya se hablaban de los fantasmas en la antigüedad. Exactamente el mismo imaginario que tenemos nosotros hoy en día. Dice usted también que la temática, al final, la muerte, el amor, el odio, no es algo inventado ahora, ni hace unos cuantos siglos, sino que esto viene de antaño. Temáticas que usted ha trabajado también en su novela y que las ha estado estudiando, lógicamente, a lo largo de su trayectoria profesional. También ha dicho algo, decidió lo que hizo, que antropología, no antropología, no, arqueología somos todos. Es el nombre, además, de un proyecto de investigación que le dio recientemente el premio Cordobés del Año. Cierto. Uno de sus premios, no he hablado de sus premios, porque entonces no terminaríamos, ¿no? Pero quizás de los más recientes, ¿cómo lo recibió los cordobeses que da anualmente el diario Cordobés? Sí, estoy agradecidísimo. Imagínense, yo que no soy cordobés de origen, porque yo soy nacido en Extremadura, pero me vine a Córdoba con 14 añitos. Primero estudié en la laboral, en la universidad laboral, lo que hoy es el campus de Rabanales, y desde entonces a hoy, hace 46 años que vivo en Córdoba. Entonces, el hecho de que me den el premio Cordobés del Año sin ser cordobés de origen, de entrada le da, triplica su valor, ¿no? Y que me lo den, además, por trabajar con un aspecto, o sobre un aspecto, tan complicado en los tiempos que vivimos, que es la cultura. Y encima, por intentar cambiar de alguna manera la percepción de la arqueología que tienen los cordobeses, porque la sociedad cordobesa es muy particular, y en Córdoba la arqueología ha sido muy denostada, porque se ha vendido siempre como un problema, como un problema y como una rémora del crecimiento de la ciudad. Y que los cordobeses reconozcan la labor que estamos haciendo es un privilegio y un orgullo extraordinario. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por ese premio y por otros tantos que también han recibido. Bueno, buen conocedor también de esta comarca, de la Vega del Guadalquivir, y aquí, en Horrachuelo, muy cerquita, en el Monasterio de los Ángeles, ubicó otra de sus novelas, El cerro de los cráneos. Cierto. Y además es una de las novelas de las que estoy más orgulloso. También la van a tener en biblioteca, porque he traído un ejemplar, y esa es una novela que, si se acercan a ella, estoy seguro de que les va a apasionar, porque es una historia de la que me ufano muchísimo, me costó muchísimo construirla, pero creo que quedó un novelón, y es una pena porque en la comarca no se conoce, y debería conocerse. Recuerdo que la presentamos en los jardines de Morataya, una noche en la que existió muchísima gente, pero luego la novela, de alguna manera, quedó ahí, y yo creo que es un... porque trata de toda esta comarca, de toda la comarca de Horrachuelo, de toda la zona, de la nobleza del siglo XVII, y es una historia de una serie de asesinatos cometidos en el viejo seminario de Los Ángeles, en los años 50, más bien en los 60, porque no sé si saben que arriba... Bueno, la historia de Los Ángeles es de esas historias que indican hasta qué punto Córdoba está preñada de historia, está preñada de vida, ¿no? Yo conocí el seminario de Los Ángeles en los años 80, cuando todavía era estudiante, un grupo de amigos, había alguien de Horrachuelos, nos vinimos un día de Perola a Horrachuelos, y recuerdo que lo visitamos, y yo quedé sobrecogido, entonces, en ese momento estaba recién abandonado, estaban los pupitres por el suelo, en las cocinas estaban las cacerolas tiradas, las camas tiradas en las habitaciones, parecía que había habido una peste o algo por el estilo y la gente se había volatilizado. A mí, aquello se me quedó grabado y cuando estaba buscando las localizaciones para ubicar la novela del Cerro de los Cráneos, inmediatamente me vino a la cabeza el Cerro de los Ángeles, porque yo quería, de alguna manera, intentar explicar por qué había sucedido aquello y, a partir de ahí, construí una historia que, de nuevo, transcurre en dos niveles, porque sucede en la actualidad, el protagonista es un antropólogo, antropólogo cultural formado en América, pero la historia sucede en el siglo XVII. Para quien no lo sepa, el seminario de los Ángeles en Horrachuelos fue la cabeza, la capital de la provincia franciscana de los Ángeles y fue la que organizó toda la evangelización de América, cuando, después del descubrimiento. Y es un sitio que siempre se ha considerado un desierto dedicado a la mortificación. Allí está ubicado y localizado Don Álvaro y la Fuerza del Sino, la famosa obra de Tirso de Molina y es un sitio que cuando uno lo visita, supongo que alguno de ustedes lo habrá visitado, sobrecoge, sobrecoge porque es como si las voces, sintieras las voces, sintieras el dolor acumulado, sintieras la mortificación que allí ha habido, ¿no? Y es un lugar que sigue, que yo creo que es de esos que la gente no conoce, pero que debería conocer porque refleja, de alguna manera, el alma de Córdoba, ese alma cargada de acontecimientos cargados de hechos y que, bueno, que nos ha regalado una historia complejísima y densísima, pero la historia es inventada, aunque se recree. Quiero decir que mucha gente, porque recuerdo cuando mi editor la leyó por primera vez y me llama por teléfono, era Manuel Pimentel en aquel momento y me llama por teléfono y me dice, de serio, pero esto que cuentas aquí es verdad, es verdad, totalmente excitado, y le dije, pero Manolo, ¿cómo va a ser verdad? Es una novela, es una novela. Entonces, que la leas y la leen, que sepan que es una historia ficticia, aunque ocurre en un tiempo real y en unos paisajes reales. Vamos a cambiar de tema para ir concluyendo y por la hora que es también. Vamos a hablar de la dieta. Yo no tengo prisa, ¿eh? No, yo tampoco, pero de la dieta mediterránea. ¿A lo que ustedes quieran? Sí. ¿Cómo es? Si quieren hacerme alguna pregunta o quieren que charlemos de algo, estoy a su disposición. Yo lo voy a preguntar por algo, vamos, en torno a la dieta mediterránea, porque de la dieta también en torno a este tema ha trabajado mucho, hablando de la importancia del vino, del aceite de oliva, relacionado todo esto con la localización en la que nos encontramos. Ya lo comentábamos esta semana, ¿verdad? Cómo se ha encontrado un yacimiento en el término municipal de Palma, en la zona del Moino, donde precisamente se ha catalogado uno de los alfarés romanos más importantes, de los más importantes de Andalucía. usted es buen conocedor también de los yacimientos arqueológicos de esta zona. Bueno, ¿qué ha supuesto el vino, el aceite de oliva y esa dieta mediterránea a lo largo de la historia y a lo largo de las distintas culturas? Sobre eso habría que decir una cosa importante, el concepto de dieta mediterránea es reciente, es decir, somos nosotros quienes le hemos puesto la etiqueta a una forma de comer, porque los antiguos, nuestros padres, nuestros abuelos no eran conscientes de estar haciendo dieta mediterránea, ni muchísimo menos. La dieta mediterránea es sencillamente una forma de comer típica de las riberas del Mediterráneo, basada en productos estacionales, siempre ligados a la tierra, por lo tanto, a veces escasos por las grandes sequías con los que se ha hecho magia. Y además es una dieta mestiza, primero porque el Mediterráneo es un ámbito mestizo, es un ámbito al que abren tres continentes, pero también porque ha admitido préstamos de otras culturas, por ejemplo, la dieta mediterránea experimenta toda una revolución cuando llegan los productos de América, la patata, el tomate, o cuando los árabes traen también algunos productos como, no sé, la berenjena, el limón, la sandía, el limón, tantos otros, ¿no? Pero es sobre todo una forma de comer. Cuando yo hablo de la dieta mediterránea me gusta recordar una cosa, miren, poner un ejemplo, yo viajo mucho a Italia, Italia es mi segundo país, y recuerdo una vez que vi allí un anuncio de pasta que decía, definía la pasta como il piacere di mangiare insieme, que significa el placer de comer juntos. La dieta mediterránea, por tanto, no son solo productos y cómo se cocinan, es una forma de socializar, porque todos, en el fondo, soñamos, todos lo celebramos comiendo, y si nos dicen que pensemos en un acto gratificante, enseguida pensamos en un acto rodeado de familia, de amigos, debajo de un árbol, al aire libre y festejando la vida. Eso es también la dieta mediterránea que tanto nos envidia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es la más sana, la más sana, porque no está adulterada, porque no tiene grasas insaturadas y porque tiene como grasa principal el aceite de oliva. Y el aceite de oliva, precisamente, esta zona tiene tantísimo que contar sobre él, porque el... Hay que llegar. Sí, perdón. Sí, sí, ahí queríamos llegar, efectivamente, a la importancia, ¿no? A partir del siglo I, a ver, es que es tanta información que no quiero ponerme pesado, pero para que se hagan una idea, en Roma, todos hemos oído hablar de Roma y de los emperadores romanos, el poder, los emperadores romanos basaron su poder siempre en el control de la plebe, del pueblo y del ejército. Y una de las claves de ese poder era tenerlo alimentado y también entretenido, de ahí el famoso pan y circo que hoy por hoy seguimos aplicando, ¿no? A partir del siglo I, estos emperadores se dieron cuenta de que percibieron, entre otras cosas, porque los grandes prohombres de la Bética empiezan a tener cada vez más importancia en Roma. De hecho, muy pronto empieza a haber emperadores béticos, se empieza a haber emperadores andaluces y se dan cuenta de que el aceite de oliva es uno de los elementos, de uno de los productos más proteínicos, uno de los alimentos más completos y más fáciles de obtener y deciden, promulgan varias leyes que, digamos, favorecen la multiplicación del olivo y de la producción de aceite de oliva en la Bética, en un triángulo conformado por Córdoba, Sevilla y Écija. La tierra, ese triángulo no es casual ni muchísimo menos y no lo es, son muy buenas tierras, pero no lo hacen solo porque sean buenas tierras, es porque en estas tres ciudades se controlaba el Guadalquivir y el Genil en los puntos en los que dejaban de ser navegables, es decir, hasta donde tenían puertos fluviales y, claro, la gran producción aceitera de las fincas del interior se trasladaba hasta la orilla del río donde se ubicaban las grandes fábricas de ánforas porque para el transporte del aceite se crea una ánfora específica que se llama, la llamamos Dressel 20, una ánfora en forma de panza como un globo inflado que pesa unos 30 kilos vacía y que admitía 70 kilos de aceite. Estas ánforas se fabricaban en grandes figlinas, grandes instalaciones productoras que se ubicaban justo a la orilla del río porque necesitaban no solo el barro necesitaban también el agua y esas factorías se ubican fundamentalmente desde Almodóvar hasta Peñaflor fundamentalmente y sobre todo las riberas de Palma del Río. Palma del Río cuenta con algunas de ellas fantásticas, el cortijo del temple, el cortijo del judío, esta última que se ha localizado, una ha sido excavada recientemente en Peñaflor, esta zona debió ser un hervidero, un hervidero, el volumen de aceite que se exporta entre el siglo I y el siglo II, sobre todo en época de los Antoninos, hasta comienzos del siglo III en que nos coge la cabecera África, es tan grande que los desechos, las ánforas vacías, acaban generando una colina en Roma, que es el monte Testacho, el monte Testacho que está conformado de ánforas vacías, porque las ánforas una vez vacías no se podían devolver a España porque claro los barcos no iban a venir con ánforas vacías, tenían que venir cargados con otro producto, pero si se tiraban el barro una vez que ha absorbido el aceite ya no sirve para otra cosa, si se tiran producen olores e insectos, entonces crearon el que se tiene por primer basurero ecológico de la antigüedad que es el Testacho, las ánforas se rompían por atrás, se iban rellenando con los trozos y se colocaban escalonadamente con una capa de cal viva y así hasta crear una colina de casi 60 metros de altura y 2 kilómetros de diámetro, ¿Y cuántas ánforas hay allí que salieron de aquí, verdad? Pues ahora mismo lo que hay del monte Testacho se ha perdido mucho porque los cañoneros vaticanos, los cañoneros del vaticano ensayaban la puntería disparando al Testacho, entonces la mitad del Testacho ha volado por los aires, pero aún así hoy se calcula que quedan en el Testacho que son solo ánforas 53 millones de ánforas, 53 millones de ánforas si las multiplicamos por 70 litros echen la cuenta, si además tenemos en cuenta que la mayor parte de esas ánforas llevan el sello con la figlina, es decir, con el alfaren que fueron producidas, el sello de la finca de procedencia y luego pintados todos los controles fiscales, la tara, por dónde han pasado, cuánto, quiénes eran los cónsules de Roma, esto significa que el Testacho hoy por hoy se tiene como el archivo de historia socioeconómica más importante de la humanidad y está relacionado directamente con esta zona porque salió todo de aquí. Y fíjense lo que es la historia lo que al final el aceite de esta zona se sigue comercializando en Italia no llanáforas pero aquí se produce y el valor añadido sigue quedándose en el país en Italia. Buenas tardes. Por desgracia, sí, lo que pasa es que han cambiado mucho los parámetros porque hoy al aceite bético en Italia se le pone etiqueta italiana y esa es la diferencia. Por eso decía lo del valor añadido. Y además si una botella de aceite aquí vale que digo yo dos, tres euros en Italia no vale menos de siete u ocho porque allí se vende como delicatese. Entonces, claro, el valor añadido se queda en Italia. Yo creo que en este sentido nuestro país como en tantos otros no ha sabido nunca entender el papel que jugamos en la industria del aceite de oliva y teniendo en cuenta además el papel que el aceite de oliva está desempeñando últimamente en la dieta. Esto es una pena y además las pruebas están ahí porque por ejemplo Adriano la moneda que acuñó Adriano lleva en el reverso una personificación de Hispania e Hispania aparece como una señora vestida a la romana sentada sobre montañas con un conejo en la base y una rama de olivo. Es decir, el símbolo de España la rama de olivo. También el conejo. No sé si ustedes saben supongo que alguien sí porque el conejo es símbolo de España el nombre de España viene del fenicio de Span y significa tierra de conejos aunque luego se italianizara y de hecho tenemos fuentes antiguas que nos hablan que este animal era tan abundante que llegaban a hundir ciudades enteras construyendo madrigueras debajo de las ciudades socavaban los cimientos y las ciudades se venían abajo con lo cual tuvieron ya que empezar a diezmarlos pero España literalmente significa tierra de conejos Bueno, podríamos estar aquí hablando hemos ido de un tema a otro hemos pasado desde la novela a la antropología a la dieta mediterránea al aceite de oliva a Italia no sé ¿alguien quiere preguntarle algo a Desiderio Bacarice y abrimos un poquito este momento? Manuel Muñoz Rojo cronista de Palma del Río historiador Buenas tardes Gracias, profesor yo quería primero hacer tres una primera reflexión una pregunta y un análisis la reflexión es tenemos la inmensa suerte de compartir con usted esta tarde la suerte de mi generación y lamentamos que haya transcurrido su presencia en el transcurso de una campaña electoral porque se ve que a todo el mundo no le puede interesar la historia la pintura y el desarrollo de nuestro pueblo y ¿por qué no se preocupe? no, lo lamento lo lamento porque hay gente que se pegaría guantar por hacer su fotografía con quien sea y hoy no tienen interés ninguno por hacer ninguna fotografía así que enhorabuena por estar aquí y compartir con nosotros este rato muy agradable segundo de reflexión usted lo ha dicho muy bien Palma del Río pudo jugar un papel muy importante en la encrucijada mediterránea del mundo romano tanto es así que llevamos preguntándolo desde hace muchos años ¿cómo es posible que en toda la bibliografía que existe sobre el desarrollo de la cultura romana aún no se ha podido identificar exactamente cuando nace Palma? porque siendo una localidad o mejor dicho un territorio muy romanizado tenemos la altísima presencia de lo que son industrias cerámicas en nuestra comarca tanto en el Guadalquivir como en el Genín no se detecta ninguna localidad que se llame Palma porque por un lado está de humo que aún ni siquiera está todavía identificada y también por otro lado se ha quedado orina ¿en qué momento pudo nacer Palma como localidad o como villa o como aldea? porque nadie se atreve a apuntarlo y sin embargo toda esta comarca estuvo muy muy romanizada pero no hay ni documento ni investigación ni manifestación que pueda decir cuando nace Palma Desgraciadamente no puedo responderla ya me gustaría a mí no conozco el territorio hasta ese extremo pero lleva razón en una cosa a ver ustedes están justamente en el punto en que confluyen el Genil y el Guadalquivir eso significa que de entrada el tráfico fluvial entre los siglos del primero y tercero después de Cristo en pleno imperio debió ser tremendo tremendo por aquí es decir la prueba está en que todas las factorías que aparecen son de siete o ocho hornos diez hornos que estaban produciendo además sistemáticamente día y noche es decir que estamos hablando de una digamos de una actividad económica enorme la duda está si ese comercio lo controlaban las ciudades que usted ha indicado más cárvulas o incluso Arba que está un poquito más abajo si es que no hay una ciudad aquí y lo que había eran asentamientos relacionados fundamentalmente con la comercialización cosa rara cosa rara o la ciudad hay que buscarla en otro sitio tal vez en la Saetilla que donde hay una ciudad importante y además desde época orientalizante el yacimiento de la Saetilla es un yacimiento fantástico pero fantástico con una estratigrafía extraordinaria que arranca como mínimo creo si no recuerdo mal desde el carcolítico es decir que estamos hablando de sitios con una ocupación muy larga en el tiempo pero claro yo no conozco el territorio la morfología exacta de esta zona ni tampoco la tradición en profundidad como para saber dónde podría estar esa posible primera palma pero toda la lógica la lógica histórica y la lógica arqueológica apunta a que no existiera y el punto debería ser la confluencia entre los dos ríos ese debería ser el punto lógico para controlar precisamente la navegación de ambos piensen que en estos momentos hay incluso cargos oficiales romanos que estaban encargados de la navegabilidad del río de hecho tenemos una inscripción romana que está en la base de la de la torre del oro de la torre del oro de la giralda ahora mismo me lío que habla de un procurator ad ripam baetis es decir un procurador del emperador dedicado exclusivamente a mantener la navegabilidad del río y eso implicaba diques puertos intermedios drenar la zona del río etcétera etcétera y luego hay varias inscripciones también que dedican los escafari y los lantari que son los dos tipos de barcas que se usaban para remontar el río desde Sevilla hasta Córdoba pues claro obviamente los barcos de mucho calado no llegaban hasta Córdoba llegaban grandes barcas de base plana que en determinadas zonas del río además se remontaban por caminos de sirga para quien no sepa lo que son caminos de sirga son estos caminos que todavía existen en ciertas zonas de Sevilla que permite que o bien bestias caballerías fundamentalmente o bien personas tiren desde las orillas de los barcos remontándolos por las azudas por esas zonas que permiten remansar las aguas y remontarlas aguas arriba esa funcionalidad del Guadalquivir los cordobeses la hemos perdido completamente y en Córdoba capital es sorprendente es sorprendente la gente no entiende que Córdoba haya sido uno de los puertos fluviales más activos de la antigüedad y que ahí esté radique la razón de su importancia histórica precisamente el control del Guadalquivir en definitiva ustedes han debido ser importantes siempre siempre porque controlan dos de las vías de comunicación más importantes que ha habido en España desde que el mundo en mundo y eso obviamente implica poblamiento lo que pasa que claro quizás en Palma no ha habido demasiada tradición arqueológica eso es cierto y es cierto que no lo han dejado aquí buscar la tierra de Cossar aquí poco se ha hecho porque son tierras que se van muy buenas portadas por gente de dinero y entonces no han dejado nunca buscar debajo de tierra pues es una razón posible es una razón posible pero es cierto que no 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 pero no no la he entendido perfectamente es posible que sea así la saetilla la saetilla de toda manera tiene usted de libros publicados sobre la saetilla hay cosas hay cosas publicadas pero la saetilla es un yacimiento espléndido porque además está en alto y es la ubicación típica seguramente es una gran ciudad claro pero evidentemente y luego también de alguna manera Palma ha vivido muy de espaldas a la universidad de Córdoba esto es curioso hubo unos años que estuvimos cuando andurreábamos por aquí y trabajábamos por aquí pero luego por alguna razón la investigación arqueológica cordobesa llegó el boom inmobiliario y hubo que dedicarse casi únicamente a la ciudad y luego tendimos más hacia el sur de la ciudad pero evidentemente esta zona yo lo comentaba antes no sé con quién quizás con el alcalde cuando venía yo venía extasiado venía extasiado con el paisaje con la riqueza de estas tierras con la luz es que aquí se percibe se percibe la riqueza y una riqueza ligada fundamentalmente a la tierra y claro a la tierra y luego la sierra la minería que la tenemos ahí al lado que hay un escalón no olvidemos que la sierra arranca ahí mismo y en la sierra es toda zona minera aquí también hay minas en la zona de la mina en posadas hay localizadas algunas importantísimas muchas gracias yo vengo encantado se lo he dicho a Esperanza Esperanza yo la conozco conozco al alcalde también conozco a Antonio León a mucha gente de Palma desde hace muchos años y venir aquí para mí es un placer además con semejantes anfitriones si necesitan algo o quieren que alguna vez incluso le demos otro formato a esto y hablemos de directamente de dieta mediterránea alguna conferencia o de muertos o de vivos o de lo que ustedes quieran lo hacemos no, a ver los sanatorios no nos gustan a nadie que usted vive la muerte en casa usted ha vivido la muerte en casa ha entendido perfectamente lo que yo quería decir eso hoy lo hemos perdido perdón María Luisa no, nada yo lo he conocido yo lo que tengo yo lo que tengo es que dar las gracias a Esperanza a Carlos de la Barrera que me llamó y me ofreció esta oportunidad que ha sido un placer desidero y como ha dicho que está dispuesto a venir en otro momento cuando terminen todas las elecciones habidas y por haber que tenemos por delante pues yo espero que quien gobierne en esta ciudad que te tome la palabra vosotros decísme ven y yo lo dejo todo lo dejo todo pues nada muchísimas gracias ha sido un placer buenas tardes y enhorabuena por su trabajo gracias bueno y ahora en el marco de esta Feria del Libro continúa el concierto de la Coral Eloibiro donde habrá poesía donde habrá música lógicamente donde participarán también autoras locales el concierto es en las caballerizas que empieza justo a esta hora con lo cual seguimos la ruta gracias buenas tardes